Hola a todos, bienvenidos al canal de Caja Cuadrada. ¿Qué pasará en el episodio 25 de The Order? La explosión en Libia pone a Alit y su equipo en una situación difícil. Se necesita un nuevo plan para la salida de Libia. También en el Mediterráneo Oriental, el equipo tiene una persona muy importante a la que salvar para cerrar el trato. Para esto, Serdar y Zera necesitan arreglar las cosas en Alemania. Zeren interviene en un momento en el que surgirán todas las verdades sobre las experiencias de Serdar. Con el plan de YLDRM, Serdar y Zera se encuentran en un nuevo rompecabezas. El dúo crea un nuevo juego que involucra a Zeren para resolver el problema en Libia. Cuando este juego está a punto de cambiar el destino de todo el equipo, intervienen unos intrusos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!